Y a esta hora seguimos aquí en La Buena Onda con un tema muy curioso y bastante divertido, quizás un interrogante que nunca te habías hecho, pero ¿qué cejas tienes de acuerdo con tu personalidad? Bueno, hoy Danel Duque, experta en el arreglo de cejas, viene a enseñarnos cómo debemos cuidar nuestras cejas para que transmitan los rasgos de la personalidad que queremos proyectar, no las que tenemos, las que queremos proyectar. Bienvenida, Danel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Verónica por tu invitación, muy contenta de estar aquí contigo. Eso es muy divertido porque a veces nos las ponemos así porque es realmente la personalidad y buscamos eso como las cejas así de malas, pero es increíble cómo la ceja puede llegar a decir tanto de una persona, porque es el marco de la cara, del rostro, de los ojos. Sí, las cejas pueden expresar nuestra personalidad básica o también nosotros podemos expresar sentimientos. Si yo estoy brava, si yo estoy contenta, si estoy feliz, hay músculos mímicos que se encargan de que esas expresiones sean involuntarias y a veces no las podemos manejar, como cuando decimos nada. A mí me da mucha risa porque eso tiene que ver mucho con la morfología, ¿no? Sí, claro. Hay unas facciones con las que efectivamente nacemos. Lo que pasa es que uno pudiera llegar, hay como unas teorías filosóficas ahí de si la parte que llevamos adentro hace que vaya moldeando nuestro rostro a transmitir los que son los malos. Y por eso es que las películas de Disney y todas estas películas tienen los rasgos muy marcados de los que son malos, que tienen la nariz puntiaguda, las cejas hacia arriba, los ojos chiquitos, o las buenas que siempre son con los ojos grandes redondeados y las cejas así como igualadas, ¿no? Entonces uno dice, ay, esa persona me transmite confianza. Y quizás tiene que ver con estos rasgos. Pero vamos a ver, porque tú trajiste aquí unas pantallas y unos ejemplos muy chéveres de cómo podemos analizar quizás la personalidad según las cejas de algunas clientes que tú has tenido, ¿cierto? Sí, así es. A ver, vamos a ver la primera personalidad y paciente, por así decirlo. Aquí tenemos a Ja. Cuéntame de ella. Esta es una chica joven que simplemente... ¿Esta es la misma? No. No, esta es otra. Esta es otra chica. O sea, la primera que vimos, la primera que vimos. Esta sí es la misma que están viendo. Es una ceja súper natural, es una niña bastante joven de aproximadamente 21 años y ella simplemente lo que quería era darle un poquito más de densidad a su ceja. Es decir, ella tiene una personalidad súper sencilla, no le gusta mucho el maquillaje, quiere siempre estar con una ceja definida pero sin perder la naturalidad. Y sin embargo, ahí vi que le diste una forma muy linda donde además se le levantó un poquito la mirada precisamente por el puntico, el piquito que le hiciste ahí, ¿no? Lo tenía de manera natural. Lo tenía. Lo tenía de manera natural, solamente se acentuó un poco. A veces la ceja en la parte superior es mucho, el vello es mucho más delgado y no define. Entonces, esa es su línea completamente natural de su ceja. Hablemos un poco de la técnica que tú utilizas, se ve que es el microblading, ¿no? Sí. Háblanos del microblading. Microblading es una técnica especialmente diseñada para personas que desean naturalidad, extrema naturalidad. Es vello a vello, entonces se ve vello espacio. Es una técnica hiperrealista y da densidad a la ceja, da un poco más, se ve un poco más definida pero en vello. Entonces, ahí se ve recién realizada. Una vez está sanada, se ve un poco más natural todavía. Ok, vamos a ver otra pantalla que nos muestre otra de las chicas y su personalidad. Ok, aquí está, está preciosa ya. Yo la veo perfecta. Sí, también es microblading y es el mismo caso, pero es un poco más delgada y un poco más recta. Entonces, esta chica sí quiere naturalidad, pero extrema naturalidad. No, de verdad es precioso, Daniel, y sobre todo cuando uno compara con las técnicas que se utilizaban anteriormente de nuestras abuelitas que de repente era un tatuaje y era una cosa que después se tornaba más hacia azul. Y entonces tú las veías tratando de prácticamente dibujar esa ceja y obviamente no se veía natural. Esta técnica se ve súper natural. ¿Cuánto tiempo puede durar un microblading? Dentro de la piel o el proceso realizándose. Ok, el proceso para realizarse debería ser mínimo hora y media. Ok. Es lo que requiere para retocar pelito por pelito y quede con esa definición. Y dentro de la piel va a depender del estilo de vida. Entonces puede durar 10 meses, un año, hasta un año y medio. Depende de su tipo de piel y estilo de vida. ¿Y eso por qué, Daniel? ¿Qué tipo de tinte utilizan? Porque yo sé que el ENA, por ejemplo, es algo que se utiliza, pero que prácticamente desaparece a los dos días que te lavas. En este caso, me imagino que es una tinta que dura un poquito más, como dices, 10 meses, un año, dependiendo del estilo que llevamos. ¿Qué es lo que lleva ese microblading? Ok, el pigmento que se usa con el microblading no es el mismo pigmento de la henna. La henna es algo solo superficial. El pigmento que se usa para microblading va dentro de la piel, entonces es de la rama del tatuaje. Ya no lleva la misma profundidad y ya todo evolucionó. Evolucionaron los pigmentos, evolucionaron las herramientas. Y evolucionó sobre todo la técnica. Entonces ya no es tan profunda. Por eso ya es semipermanente. Pero dentro de ese semipermanente que está en la capa basal, debe pasar al menos 10 meses, un año, para que se vaya eliminando. ¿Por qué se elimina? Porque la piel regenera cada 28 días. Entonces cada 28 días que se elimina un poco de piel, se va a eliminar un poco de pigmento. Y así va pasando. El estilo de vida también depende. Porque si la persona no es igual, una persona que está todo el día en oficina, bajo aire acondicionado y poco sudoración, a una persona que trabaja en la playa, que trabaja sudando, o que va a la playa usualmente casi todos los fines de semana. O hace gimnasio todos los días. Entonces todos estos factores hacen que el pigmento se elimine más rápidamente que en otras personas. Vamos a ver la personalidad de la tercera clienta. A ver. Tenemos otra pantalla. Ahí estamos. Ajá. Cuéntame de ella. Ese es el antes. Mmm. Mírala. Sí. Esta es una técnica muy impactante. Se llama Powder Browse, efecto polvo. Y esta técnica es tendencia en este momento. ¿Ah, sí? Sí. Lleva también tres intensidades. Es con máquina eléctrica. La primera era con una herramienta manual. Esta es una máquina eléctrica. Pero hablamos de su personalidad. Porque tú dices que está en tendencia. ¿Por qué? ¿Y qué nos quería transmitir ella en su personalidad? Fuerza. Oh, my God. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Mucho poder y mucha definición. No, la chica que usa Powder Browse es una chica más extrovertida, más decidida, más o es blanco o es negro. No está como en medias tintas ni grises. ¿Y tú solo preguntas a ella antes de hacérselo? ¿O ellas vienen ya con la idea? Ellas nunca saben lo que quieren. ¿Qué? Ellas no saben lo que quieren y tú le vas a dar esa intensidad. No. Ellas nunca saben lo que quieren, pero es normal. La clienta, por regla general, no debería saber lo que quiere. La artista, ¿sí? Estamos capacitadas para estudiar desde cómo caminan, cómo hablan. O sea, como psicólogas. Tenemos algo de psicología porque yo debo determinar qué personalidad tiene mi clienta para esas cejas. ¿Sí? Wow, pero... También depende de qué trabajo tienen. Por ejemplo, tú te maquillas todos los días para salir en televisión. Si tú llegas a mí con tu personalidad, creería que lo primero que me dices es natural, que no se me note mucho. Y yo te digo, sí, pero tú quieres natural para día a día, pero día a día te maquillas y día a día te expones a una cámara. Ah, pero después me lo quito todo, Daniel, porque después llevo una vida muy de deportista, de mamá. Entonces, esto solo son unas horas. O sea, que es relativo. Exacto. Hay que saber entrevistar bien a la persona. No, precisamente de eso se trata. Yo te doy mi opinión y tú me debates y en ese debate es donde se descubre. No quiere decir que yo, porque lo puedo mirar de agroso modo, pero en ese estudio, en esa conversación, tanto tú me convences a mí como yo te convenzo a ti y llegamos a una conclusión en conjunto. No quiere decir que lo hago sola. Algo importante en esa chica, eso obviamente no se ve tan natural, por así decirlo, pero en este caso la persona quiere que se vea como marcada, porque yo sí he visto cejas muy marcadas y que ese es el propósito. A ellas les gusta que se vea así súper marcada, no tan natural. ¿Es una tendencia? Sin embargo, como lo estás viendo, allí recién hecho lo ves oscuro, lo ves fuerte. Claro. Pero una vez eso sana, va a bajar en un 40% de intensidad de color y un poco de grosor. Pero lo que sí es cierto es que va a estar definida en la línea de abajo, en la línea inferior y en la línea superior. Pero una chica como ella, en esta conversación, como te lo estaba diciendo, llega a un punto en que ella me dice, yo me quiero levantar maquillada. Ya, no hay más nada de qué hablar. Exactamente, ya logró el objetivo. Ajá, veamos a otra de estas maravillosas clientas que logró otro cambio. Ay, me encanta porque es rubia. Sí. Que a veces pensamos que no hay pigmentos para las rubias y que se va a ver muy falso si le pones un pigmento más oscuro, ¿verdad? No, por supuesto que sí. Ajá. Bueno, fíjate, se ve muy parecido a su color de cabello, porque uno siempre ve como la línea del cabello, ¿verdad? Sí. Fíjate que esta es una técnica que se llama micro shading y es una combinación entre micro blading, que es pelo a pelo, y una sombra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenía mucho vello al inicio, pero al final de la ceja, la ceja no tenía casi nada. Entonces, ella deseaba definir su ceja al final. Entonces, recién hecho, se ve así, pero sanado, se va a confundir con su vello a vello en el inicio y va a definir un poco más al final. El color siempre va a ser el color del vello de la ceja. Otra pregunta que la gente hace es, ¿el cuidado que debo tener después que me hago un micro blading? ¿Cuál es el cuidado que debemos tener? Es muy importante, del poscuidado depende el 50% del éxito de lo que sucede en ese tratamiento, bien sea micro blading, micro shading, powder brows, cualquiera de las técnicas de la micropigmentación requieren 50% del cliente. ¿Y cuáles son? Limpiarlas cada hora con unas toallitas que se les entrega con unos wipes especial que no tienen alcohol, no contienen exceso de fragancias, limpiarlas cada hora con toquecitos. Esos toquecitos permiten que la toallita absorba la linfa y no se haga una costra, ¿sí? Porque cuando se hace exceso de costra, que es linfa seca, se viene con todo y pigmento. Y también no hay que ponerle como un aceitico. Una vez que se limpia cada hora, se va a humectar el primer día. Y el segundo día se repite la operación, pero cada dos horas y a partir del tercer día, mañana, mediodía y noche. ¿Pueden ir a la playa o a la piscina? No. Ah, ¿viste que sé? Ella está documentada. No, 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 dentro del poscuidado, por supuesto que se les entrega una tarjeta de todas las cosas que no deberían hacer. Sí, e incluso antes de que el cliente llegue a mí, ya le he enviado precuidados y poscuidados. Para que esté consciente de todo lo que tiene que someterse. No playa, no piscina. Protectores solares. O sea, el exceso de sol no puede hacerlo. Ejercicios mínimos por tres días no debería hacerlos. No peeling, no debe hacerse ningún tratamiento facial con vapor. Si se, cuando se bañe, hay personas que se acostumbran a bañarse con esa agua caliente, con vapor. Yo. No debes, porque el vapor te va, te afecta un poco. ¿Y duele? No, 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 el, si no se coloca anestesia, duele. Entonces, hay una anestesia antes y hay una anestesia durante. Hay una anestesia antes que dura 15 a 20 minutos puesta antes de realizar el procedimiento. Y a medida de que vamos realizando el procedimiento, si la persona es extremadamente sensible, se coloca una que es en gel, que es durante. Y realmente es una molestia, no un dolor. Daniel, creo que tenemos otra pantalla para ver otro caso de estos de microblading. A ver, estas cejas, ajá. Cuéntame, ¿qué hiciste hacer con ellas? Ahí está. No, esta es la primera que me preguntaste. Es la primera y es la segunda. Ella quería algo casi desapercibido. No, ese sí la vimos, ese sí la vimos. O sea, que ya pudimos ver casi todos los casos. Ahora, Daniel, si una persona viene y quiere tener la ceja, pero hasta aquí, porque ella quiere ser la mala de la telenovela, ¿tú aceptas aunque no estés de acuerdo y se lo haces? O cuando ves que estéticamente no es acorde, como está hablando de tu trabajo, dices, no, mira, vete para otro lugar porque yo no te voy a hacer esa barbaridad. Nunca me ha pasado. Dentro de nuestro entrenamiento, una de las cosas que debemos es tratar con el cliente. Y no es tanto persuadirlo, pero tenemos un compás y ese compás trabaja con la morfología y las proporciones áureas. Ok. Entonces, cuando hacemos las medidas, las hacemos por medio de ese compás. Matemática con arte. Claro, y se lo explica hacia el cliente. Cuando yo le explico, yo le digo, toma el espejo, fíjate que estas son las medidas que me dan el compás de acuerdo a tu cara. Y ella, cuando se ve el diseño, queda contenta. Nunca me ha pasado como que quiera algo diferente a lo que le estoy ofreciendo. Ok. Bueno, yo me quedé con más preguntas, pero cualquier cosa pueden contactar a Danel. Además, dictas cursos para personas que quieren capacitarse en esta área, ¿no? Sí, y en todas las capacitaciones que tengo, son varios niveles, es una carrera, deben verlo como una carrera y no como un cursito. Y una de las cosas que más me encanta enseñarles a mis alumnas es precisamente esto, determinar la personalidad del cliente, saber descubrir qué es lo que ella desea, qué es lo que ella necesita. Porque entre lo que desea y lo que necesita, también hay una diferencia y poderlo llegar a esas cejas con las que ella se quiere levantar todas las mañanas. Buenísimo, Danel. De verdad, gracias por traernos toda esta maravillosa información. Gracias a ti. Como le digo, yo podía haberle hecho muchísimas más preguntas sobre esto de la personalidad, las cejas y las técnicas, pero bueno, lo dejaremos ya para otra ocasión. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Veronica. Esperemos que hayan aprendido alguito de todo esto. Nos vamos al corte y venimos con más. Gracias.